Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi canal, el que bella es uno de los máquinas Hoy sí que es el último día de vídeo para este de enero, ¿vale? Así que, de Bruselas a Cuquelles, comencemos el trayecto Bueno, de Cuquelles a Bruselas Por la madrugada, ¿vale? Hoy solamente de ida, ¿eh? Y nada más Es el último día del vídeo, y ya hasta el otro día Ya mañana ya no vamos a subir más, ¿vale? Hasta otra, ¿eh? Hasta el mes que viene Comencemos el trayecto El tren cercanía es de Alemania Abrir las puertas Cerrar las puertas Vale, limpiamos el aspacón para brisas, ¿vale? Y comencemos el trayecto Comencemos el trayecto de Bruselas No, de Cuquillas a Bruselas Lo dejo aquí el vídeo parado durante el viaje Gracias porque es un poco largo Y puede estar casi 8 minutos, ¿eh? Es mejor 3 minutos, ¿vale? Para que esté más mejor Llegamos a Bruselas, ¿vale? Vale, bien Llegamos a Bruselas, ¿vale? Es noche, es madrugada No hay gente, nadie, ¿eh? Está abierta, ¿eh? ¿Vale? Bueno, chicos Eso es todo No os olvidéis de suscribirte Activa las notificaciones Y si tenéis alguna pregunta Déjame un mensaje Y si les gusta este vídeo Déjame un like Y abrí las puertas, ¿vale? Que este vídeo va a ser súper rápido Así que Podemos tardar al menos 2 minutos Así que Cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Y también En el juego También en el unboxing No, también Así que Muchas gracias en el próximo juego Así que Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!